Bienvenido a su resumen informativo reporte jalisco punto com con las noticias más importantes hasta el momento. La caída de una avioneta en un predio de ganado localizado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga dejó tres lesionados, uno de ellos de gravedad. Realizan abanderamiento de las delegaciones mexicanas para los olímpicos. A una delegación histórica y es histórica porque es la delegación más numerosa en los últimos 40 años. 128 deportistas calificados, 126 deportistas que van a asistir porque tenemos dos lesionados. En el mayor número de disciplinas que se tenga registro en los últimos 40 años, 27 disciplinas. Los mexicanos pueden estar ciertos de que todos los deportistas que asistimos a los Juegos Olímpicos daremos el mejor de nuestros esfuerzos para dejar en alto el nombre de México. México es competitivo por su infraestructura, señaló Enrique Peña Nieto. Para lograr una mejor conectividad de las distintas regiones de nuestro país, para elevar nuestra competitividad, porque para que México pueda seguir atrayendo mayores inversiones que generen empleos, pues evidentemente tenemos un país competitivo bien comunicado. Osorio Chong anuncia regreso de fuerzas federales a Guerrero. Se invertirán 200 millones de pesos para fortalecer acciones de seguridad en varios municipios de la entidad. Se ha hecho el compromiso que inmediatamente regresará una cantidad muy importante para proteger y apoyar las labores de seguridad en varios municipios. Reconocen a campeones de paraolimpiada nacional. Atletas rompen récord histórico con 165 medallas de oro. Muy orgullosos de tener este gran equipo campeón, este gran equipo orgullo de México, porque siendo Jalisco el estado más mexicano, tiene también a los mejores deportistas de todo el país. Y han demostrado con hechos que han superado cualquier obstáculo, que cuando tienen un sueño lo alcanzan. Mueren alpinistas mexicanos sepultados por una avalancha en el nevado del Huascarán en Perú. Personal naval en Manzanillo, Colima, aseguró más de 390 kilogramos de cocaína que iban en el interior de un contenedor a bordo del buque de Singapur con destino a Guatemala. Cerrar el paso a la corrupción con procesos ágiles y transparentes es como Jalisco seguirá destacando como líder en generación de empleos y en captación de inversión extranjera directa, aseguró Aristóteles Sandoval. Cuando hay procesos sencillos, fáciles y transparentes, hay mayor interés de invertir en esas entidades. Cuando encontramos nosotros obstáculos y vamos a realizar un trámite, una oficina de gobierno y sabemos que nos vamos a enfrentar a esta cadena de burocracia, pues es lo primero que desincentiva al inversionista. América debuta con victoria de 3-0 sobre venados en la Copa MX. Esto fue su resumen informativo, reportejalisco.com, comprometidos con la verdad. Manténgase informado en nuestras redes sociales todo el día, todos los días de lo que sucede en Jalisco, México y el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!